Buenos días alumnos, en esta ocasión vamos a tratar sobre el gobierno de Rufino Echenique Benavente. Bien, gobernó desde 1851 a 1855. Vamos a ver su biografía. Nacido en Puno el 16 de noviembre de 1808, sus padres fueron Don José Martín Echenique Vázquez, chileno, y Hermenegilda Benavente, macuaga, boliviana. Durante las revueltas iniciales de Pumacagua y de los hermanos Angulos, fue secuestrado a los seis años por un indio que le salvó la vida y se dedicó al pastoreo. Gracias a que fue reconocido, fue devuelto a sus padres por un trabajador. En 1822 se incorpora al batallón de San Martín número 3 con el grado de subteniente y realiza muchas acciones. En 1835 se retira a Lurín para trabajar en la hacienda de San Pedro en la explotación de caña de azúcar. Pero por insistencia de Vivanco regresa a Lima esta vez como prefecto de Lima. Apoyado por Castilla, por ganarse la confianza, es nombrado secretario y más tarde ministro de guerra. Bien, vamos a continuar con los hechos importantes durante su gobierno. Estableció la libre navegación por el Amazonas con la firma del Tratado Herrera-Daponte-Ribeiro, lo cual significó acceder espacios del territorio amazónico a Brasil en favor de mejorar el libre tráfico comercial de productos y embarcaciones de ambos países. Bien, ahí tenemos la figura. Tenemos también el conflicto con Bolivia por la emisión de moneda feble que inundó el mercado y provocó trastornos. El 10 de octubre de 1829 el presidente Andrés de Santa Cruz promulgó un decreto ordenando la reducción del contenido fino de la moneda bolivariana de plata de corte menor. ¿Y cuál era el objetivo? El objetivo era disminuir la intensidad de la fuerza del valor de la moneda para que sea una escasez. Bien, continuamos. Entonces, el conflicto con Inglaterra por querer apoderarse de la isla guanera Lobos por su ubicación en alta mar. Al final, Francia, Estados Unidos e Inglaterra reconocieron la soberanía de Perú como tal. Quiere decir que Inglaterra ya muchos años ya se había apoderado a esta isla Lobos, pero ya quería él explotar en grandes embarcaciones. Felizmente, no hemos dejado y al final comprendió que tenía dueño y que era Perú. Seguimos. Pago de la deuda interna. Escándalo. Fue considerado la corrupción más grande del siglo pasado. En su gestión se vio este escándalo. Se le acusó de haber pagado más de 23 millones de pesos cuando el monto era alrededor de 8 millones. Y esto llevó a encabezar a Castilla a una revolución más larga y sangrienta de nuestra historia. Bien. Seguimos entonces. Fomentó la inmigración europea, austríacos y alemanes a la selva central de Pozuzo y Oxapampa. Justamente tenemos ahí dibujos o imagen de los colonos de Pozuzo. Bien. Seguimos. Se terminó de construir el ferrocarril de Tacna a Arica. También tenemos otras obras. El embellecimiento de Lima se mandó a construir en unas estatuas de Colón y Bolivia en Roma. Y que embellecería, pues, la Alameda de los Descalzos. También tenemos otro, la construcción de fragatas de Apurímac y las goletas de Tumbes y Loa. Y además, mandó a unos habitantes, a unos marinos peruanos para que se perfeccionen en Europa. Bien, muchas gracias.